¡Sí! ¿Viste? ¿Viste? ¿Qué cosa? Una sombra blanca allá en la Casa Roja Yo no vi nada, debe haber sido la luna No, no, era un ser del otro mundo Estaba en ese lugar maldito, la Casa Roja En la Casa Roja solo hay bondad, paz y alegría En la Casa Roja siempre rondan la muerte y el crimen En la Casa Roja encontré el amor y la felicidad Esta maldita Casa Roja es un nido de víbora ¡La Casa Roja! Ya lo oíste, perfecto El comisario se propone descubrir al culpable El comisario es un viejo alto, con cara de vinagre Y siempre me ha dado miedo, mucho miedo ¿Pero quién iba a ser tan malvado? No creo a nadie capaz de semejante infancia Eso dijo mi mamá ¿Y qué sucedería si tu mamá supiera que tú eres el culpable De la muerte de ese anciano? No, no, no quiero que lo sepa Ella tal vez no Pero el comisario, ¿quién sabe? Sea quien sea el culpable Va a pagarlo muy caro Porque tú sabes que el asesinato Se castiga con la pena de muerte La muerte La muerte Sí, perfecto La muerte Te van a fusilar Como fusilan a todos los asesinos ¡No! ¡No! Tengo miedo, tengo miedo Mucho miedo ¿Qué pasa, perfecto? ¿Por qué lloras? No, por nada mamá Por nada no se llore, quita anda Dime, ¿qué tienes? Lloro por, por don Nicanor ¿Por el pastor? Sí, mami Lo quería yo tanto, tanto Era muy viejito, tan bueno Y se ha muerto ¿Quién te lo dijo perfecto? Fue, fue una niña en la escuela Por eso lloro, mami Yo quería mucho a don Nicanor, mucho Sí, sí, tesoro Todos queríamos mucho a ese buen anciano Dios tenga en su gloria ese viejito Eso es lo que debe consolarte Piensa que don Nicanor ya está en el cielo Acompañado por los ángeles Es cierto Debe estar saltando de nube en nube Tocando su arpa como una guitarra Sin embargo harías bien en rezar por don Nicanor Mientras yo voy a preparar la cena Sí, mami Así me gusta Que seas bueno Rezaré por ese viejito Ahora mismo, mami Cualquiera diría Que estás rezando perfecto Así Arrodillado y con las manos juntas Pero no rezas Piensas En el comisario En el comisario El comisario El comisario Ha descubierto un agujero En la canoa de don Nicanor Y va a hacer una investigación ¿Una investigación? ¿Qué será eso? ¿Te acuerdas cuando robaron en la vecindad? Y vinieron los gendarmes a preguntarles a todos Sí, 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 me acuerdo Pues eso Es una investigación Perfecto El comisario les preguntará a todos Si vieron a alguien ayer por la tarde Cerca de la canoa de Nicanor Y si alguien te vio Estás perdido Estás perdido Te condenarán A muerte A muerte A muerte Preparen Apunten ¡Fuego! ¡No! ¡No quiero que me fusilen! ¡No! ¡No! ¡Tengo miedo! ¡Mucho miedo! ¡No! ¡Ah! ¡Doña Victoria! ¡Doña Victoria! Voy, Candelaria ¡Un momento! ¿Qué sucede? ¿Ese comisario Acaba de llamar a la comisaría a varias gentes? Porque sospecha que algún malvado agujerió la... La canoa Que ese pobre viejo se ahogó Ya lo sabía, Candelaria No comprendo ¿Quién puede ser tan infame para haber hecho esto? Dicen que el comisario Va a llamar también a varias personas de la vecindad ¿A varias personas de la vecindad? Lo oíste perfecto Perfecto El comisario va a llamar A varias personas de la vecindad A lo mejor ya sabe que tú... ¡No! 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 ¡Sí, perfecto! A lo mejor hasta te llama a ti también Tienes que hacer algo para impedirlo Tienes que hacer algo, perfecto Me enfermaré ¡Me enfermaré! ¡Eso es perfecto! Fíjate enfermo ¡Qué listo eres! ¿Cómo se hace el niño, doña Victoria? Muy enfermo, Candelaria No tiene calentura Pero se queja de un dolor de estómago muy fuerte ¿Y no estará empachado? ¿Por qué no le pone una cataplasma de manteca y vinagre en la barriguita? Acabo de darle un té de manzanilla Pero si no se compone Haré lo que usted dice, señora Francista Pobre criatura ¡Qué dolor más raro! Le empezó de repente, de repente Tal vez lo que le hizo daño fue la impresión de la muerte de don Nicanor ¿Usted cree? Es que según perfecto me dijo Quería tanto a ese buen anciano Y él es tan sensible O cabe duda que ese niño es de muy buen fondo Tal vez es un inquieto pelionero si usted quiere Ah, pero de muy buenos sentimientos Sí De muy buenos sentimientos Gracias a Dios ¿Me llamaba Doña Blanca? Sí, Tereso Estaba preocupado por usted ¿Es verdad que el comisario lo llamó a declarar? Sí, sí señora, sí Usted sabe que yo fui una de las últimas personas que hablaron con don Nicanor Y el señor comisario quería saber si yo podía darle alguna pista Claro, es natural Pero yo le dije que aquella tarde don Nicanor se había portado como siempre Y que sólo habíamos platicado acerca de la enfermedad de su esposa No puedo creer que alguien haya matado a ese anciano No puedo creerlo Para mí que todo fue un accidente ¿Quién sabe Doña Blanca? Pero eso sí puedo decirle En caso de que sea un crimen Las cosas están poniendo color de hormiga para el culpable Así parece Y de un momento a otro Lo van a descubrir ¡Ja! Lo van a descubrir Están ustedes escuchando La historia de la Casa Roja Tú me perdonarás que entre así, Victoria Al contrario, Padre Cermeño Esta es su casa Pase usted ¡Ay! ¡Ay, qué calor! ¡Qué calor más espantoso! Hágame el favor de sentarse ¿No gusta un refresco? No, 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 hija No, no Solo descanso un rato Y me voy enseguida Vengo preocupadísimo Pues, ¿qué sucede, Padre Cermeño? El enemigo malo anda suelto en el pueblo, Victoria No cabe duda ¿Por qué dice usted eso? Es que el comisario acaba de detener A este pobre muchacho Gabriel El jardinero ¿Qué el comisario ha detenido a Gabriel? ¿Pero por qué, Padre Hipólito? Porque cree que Gabriel es el culpable de la muerte de Don Nicanor ¡Qué bien haces el escuchar detrás de las puertas, perfecto! Te enteras de todo Y qué contento y tranquilo estás Por lo que acabas de oírle decir al Padre Cermeño Sí, muy contento El comisario cree que Gabriel es el culpable de la muerte de Nicanor ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Que le echen la culpa a Gabriel! ¡Claro que sí! Y que fusilen a Gabriel ¿A ti qué te importa? ¡Que lo fusilen! ¡Que lo fusilen! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Perdóneme que lo moleste, Padre Sermeño No, usted nunca molesta, Doña Blanca ¿En qué puedo servirla? Quisiera que me acompañara usted a la comisaría ¿A la comisaría? ¿Y para qué, mi amiga? Es que necesito que el comisario me permita ver a Gabriel Usted bien sabe que ha sido jardinero de mi casa por muchos años Y supe que lo han detenido Sí, sí, en efecto, Doña Blanca El comisario detuvo a Gabriel Porque según ha investigado Tuvo un fuerte disgusto la semana pasada con Don Nicanor Pero Gabriel no sería capaz de... Sí, 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 ya Ya todo quedó aclarado Blanca, tranquilícese ¿De veras? Sí, me lo ha dicho Plutarco, el actuario Hace un momento el comisario puso a Gabriel en libertad ¿Por qué ha quedado? Porque ha quedado demostrada su inocencia Don Claudino, el maestro Vino a declarar que la tarde en que Don Nicanor se ahogó Gabriel estuvo muy ocupado arreglando su jardín Gracias a Dios Gracias a Dios Y eso no es todo Sino que según parece el comisario Ha abandonado esa investigación Ya no habrá más detenidos Lo celebro Ay, por fortuna Todas las personas de quienes el comisario sospechaba Han probado su inocencia Y aunque él, en lo personal Según me ha confesado Sigue creyendo que el agujero de la lancha Fue hecho intencionalmente Para que el anciano se ahogara Y no causado por una piedra Como otros aseguran Ha tenido que abandonar la investigación Por falta de pruebas Comprendo Pero dígame, Padre Sermeño ¿Cuál es su opinión? ¿Usted realmente cree que alguien atentó Contra la vida de ese pobre anciano? No sé No sé Ni quiero pecar con el pensamiento, Blanca Pero de una cosa sí estoy seguro Que tarde o temprano Si hubo algún culpable Recibirá un tremendo castigo Sí, Padre Yo también estoy segura de eso Nuestras buenas o nuestras malas acciones Tienen siempre un premio o un castigo Que Dios tenga piedad de ese pecador Si es que lo hubo Porque algún día Pagará muy cara su culpa Señora Señora Blanca Diga Dígate de eso Allí está Allí está ¿Quién? El güerito ¿Cuál güerito? Pues el güerito que le conté Ah, sí Ese niño de pelo rubio Que dice usted que viene todas las tardes Sí, sí Y se está allí Sentado Bajo el árbol del callejón Mira que te mira Para la casa Bueno, pero ¿Qué quiere esa criatura? Claro Que para Dios Pero se está hora tras hora Mirando para acá Sin parpadear ¿Qué quiere? A ver, Teresa Enseñame a ese niño Quiero conocerlo ¿Va usted a ver qué chamaco tan curioso, Doña Blanca? Con todos los pantalones remendados Inocente Y fíjese usted bien Está allí sentado ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? Yo no veo a nadie Ya se fue muy travieso Pero hace ratito estaba allí ¿Quién será esa criatura? ¿Quién será? ¡Perfecto! ¿Eh? ¿A dónde vas, hijo? Voy a... A jugar ¿A dónde? Pues allá afuera ¿Pero a qué lugar? Oh, ya deja de fastidiarme preguntándome cosas, mamá Por favor, perfecto No te disgustes Es que como todas las tardes sales y te vas no sé a dónde Ya te lo dije A jugar A jugar allá afuera Perfecto No salgas Va a llover Sí, sí Ya lo oí Qué coraje Lástima, hijo Tendrás que quedarte en casa Qué rabia Qué rabia, perfecto Hoy no podrás ir a la Casa Roja Tengo una muina ¿Por qué te gusta tanto mirar la Casa Roja, perfecto? ¿Por qué? Porque es muy bonita La más bonita de todas Es cierto Qué jardines Qué fuentes Y por dentro debe ser preciosa En una casa así me gustaría vivir Lástima Que vivas en esta mugrosa vecindad La odio Odio este cuchitril Por vivir en la Casa Roja sería capaz de cualquier cosa Deseo con toda mi alma vivir en la Casa Roja La historia de La Casa Roja